La Palabra de Dios Dios nos enseña lo que Dios quiere decirnos. La Palabra de Dios, aunque fue escrita hace miles de años, es Palabra de Dios. Y hoy nos remontamos, es verdad, a tiempos lejanos, cuando Abraham ve que unos hombres llegan a su casa. Tiempos remotos en los que Abraham reconoce en aquellos hombres la presencia de Dios. Dios los recibe en su casa y le dice a Sara, su esposa, amasa un poco de harina y démosles un pedazo de pan para que coman. Cuán importante, hermanos, es reconocer la presencia de Dios en todos los acontecimientos de nuestra vida. Y de hecho, todos tenemos experiencia y decimos, verdaderamente Dios está conmigo. Verdaderamente Dios me ayuda. Verdaderamente Dios, a pesar de una situación difícil, dolorosa, como también en un momento de alegría, como hoy en el bautismo de Daniel Alexander, decimos, estamos contentos porque Dios nos bendice. Dios se hace presente en todos los momentos de nuestra vida. ¿Quién es el hombre que confía en Dios? Dios, el hombre que confía en Dios fue Abraham, el hombre que confía en Dios son ustedes, muchachos, muchachas, señores, señoras, que ponen su confianza en Dios. Que ponen su confianza en Dios. Abraham creyó en Dios y Dios lo bendijo dándole un hijo. A pesar de que Sara era una mujer anciana y no solamente anciana, sino una mujer excedente. Pero creyó en Dios. Pero creyó en Dios y creer en Dios significa que tenemos fe en Dios. Hay veces en Dios. Hay veces en que decimos, este problema ya no tiene solución, este problema ya no tiene remedio. Pero para Dios sí tiene remedio. Dios sí tiene respuesta a nuestra vida. Abraham creyó en Dios y Dios lo bendijo abundantemente. Hay muchas cosas, queridos hermanos, que en nuestra vida nos preocupan. Porque somos humanos y todos nos preocupamos y tenemos tantas, tantas cosas, tantas dificultades, penas, problemas. Todos las vivimos. Nos preocupan muchas cosas, como nos dice hoy el Evangelio. A Marta le preocupaban muchas cosas de la casa y corría para allá y para acá. Por eso dicen que Santa Marta es la intercesora de ustedes, señoras, de las señoras que están en la cocina. Pues todas ustedes cocina. Pero la oración que se conoce de Santa Marta es esta. Santa Marta cocinera, cuando estén guisando que ya casi llega a comer la familia, digan esta oración. Santa Marta cocinera, ayuda a tu compañera. Muy eficaz. Santa Marta cocinera, ayuda a tu compañera. Qué rápido van a estar ahí en los tribunales. Pero, volviendo a la palabra de Dios, muchas cosas nos infiergan. Muchas cosas quisiéramos hacer en la vida. Y nosotros decimos, no me alcanza el día. Por tantas cosas que le digo, no me alcanza. Y a veces es cierto. No me alcanza el día. María. Pero Jesús nos dice algo. Nos enseña algo que no debemos olvidar. Solo una cosa es importante. Estar con Jesús María Ella no se preocupaba de nada Ella se acercó a Jesús Hermana de Marta Se acercó a Jesús Para escucharlo Para estar con Él Y Marta educada Y le dice Jesús Marta, Marta Muchas cosas te preocupan Y te inquietan Siendo que una sola Es la más importante Y María la escogió Estar conmigo Poner, hermanos Poner un tiempo Dejar un tiempo Hacer espacio Para las cosas de Dios Muchas cosas nos inquietan Para todos lados Corremos Las horas del día No nos No nos basta Marta, Marta Nos dice nuestro Señor Pedro Pancho Muchas cosas se inquietan Muchas cosas se inquietan Josepina Una cosa es la más importante Dejar espacio Para las cosas de Dios Por eso Por eso no estamos aquí En nuestra Santa Misa No porque No somos el viejo Estamos aquí No porque Queremos perder La mañana Estamos aquí Precisamente porque Queremos decirle a nuestro Señor Aquí estoy Señor Porque Te necesito Te necesito En mi vida Aquí estoy Señor Con mi familia Antes de misa Y que muchos de ustedes Llegaron con sus niños Están con sus niños Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Porque te necesito Por eso Estamos aquí hermanos Porque necesitamos De nuestro Señor Reconozcamos Su presencia Como Abraham Reconoció La presencia De Dios Hermanos Que Dios nuestro Señor Los bendiga A todos ustedes Y que siempre Se haga presente En sus vidas En su familia Que sepamos Reconocer La presencia De Dios En todos los Acontecimientos De nuestra vida En todos los Acontecimientos De nuestra vida Quiero Platicarles De un hombre Que todos los días Entraba A la iglesia Hacia el mediodía Cuando hace Mucha calor Allá En nuestras Tierra De México Entraba Y se sentaba Aquel hombre Y a grande Y un día El padre Le pregunta ¿Por qué Hace usted Esto Todos los días? Y aquel hombre Le respondió Y le dice Padre Yo nunca He aprendido Pero me gusta Me gusta Me gusta Venir Atento Como ustedes Me gusta Venir Atento Porque Yo siento Siento Que cuando Lo miro ¿A quién? A nuestro Señor Cuando lo miro Él me mira Y cuando Le abro Él Me escucha Así Así Dios Nos lo consiga Dios Nos escuche Y Dios Siempre Nos mide Le pedimos Se lo pedimos A Él En este momento Quiero Invitar A la familia Rodríguez Aguilar A la mamá De este niño Daniel Alisander Claudia Aguilar A su papá Daniel Rodríguez Y a sus Padrinos Pasen Al frente Rodríguez 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 Rodríguez